Música Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 6 de enero del 2021, estamos en vivo a las 7 de la noche con 6 minutos gracias por informarse con nosotros, soy Ernesto Rivera, esta noche estamos cargados de información así que vamos de inmediato a ver nuestros titulares Costa Rica pagó 36 millones de dólares por las primeras 3 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 la pandemia, el desempleo y la reactivación económica serán los elementos clave para la pre-campaña electoral con miras a las elecciones nacionales del 2022 Hoy se firmó un decreto para crear el programa Social Nido, una iniciativa que pretende atender a 1.900 hogares en condición de pobreza con mujeres en estado de gestación o periodo de lactancia La validación de los resultados de las elecciones en Estados Unidos terminó en enfrentamientos entre manifestantes seguidores de Trump y la policía Además declararon toque de queda en Washington tras los disturbios registrados esta tarde en el Capitolio La tensión de la pandemia, el desempleo, la reactivación económica entre otros factores sociales y económicos serán los elementos que dominarán la pre-campaña electoral que viviremos durante este año 2021 El periodista David Robertsi habló con analistas políticos sobre este tema y nos trae una amplia información Buenas noches, David, ¿dónde está usted? Adelante Buenas noches Ernesto y buenas noches a todos los televidentes de Costa Rica Noticias Nosotros acá en el centro de la capital para hablar un poco sobre esta situación que usted menciona es una campaña o una pre-campaña electoral un poco atípica a la que se han vivido anteriormente sobre todo por el tema de la pandemia que ha todavía empeorado un poco más la situación económica que tenía Costa Rica previo al inicio de la misma y que bueno, también evidentemente se genera mucho en lo que es el tema del desempleo y también lo que es el tema de la reactivación económica y las propuestas que muchas que pueden estar circulando en la asamblea legislativa son bastante impopulares ¿Por qué? Porque tiene el tema de cobrar más impuestos a la población costarricense y que bueno, esto podría pasar factura tanto a los partidos políticos como a los diputados que serán los encargados finalmente de tomar la decisión de cuál es el camino a seguir y que podría estar repercutiendo en las urnas en febrero del 2022 pero para eso vamos a ver la siguiente información El año 2021 será sin duda alguna un lapso particular en nuestro país pues empieza a vivir una pre-campaña electoral en medio de una pandemia y grandes problemas económicos que deja el gobierno en este sentido con dos grandes retos lograr reducir los más de 500 mil costarricenses que están sin empleo y reactivar la economía de nuestro país Para evitar esta situación, la administración Alvarado Quesada mantiene la posición de acudir al Fondo Monetario Internacional para subsanar las finanzas de Costa Rica Pero para llegar a ese acuerdo todo señala que existirá algo que la sociedad costarricense no quiere más y esos son nuevos impuestos o inclusive subir algunos ya conocidos como el del impuesto del valor agregado Pero entonces, ¿podría afectar la pandemia, el desempleo, el déficit fiscal entre otros temas a los partidos políticos en esta campaña? El tema particularmente de las propuestas que van a presentarle al país, a la población en un escenario muy difícil, muy complicado sobre todo porque el tema económico es muy sensible La ciudadanía tiene un malestar importante que lo ha venido manifestando y ha venido reclamando acciones en ese sentido Entonces, creo que los partidos tendrán que demostrar la seriedad con la que asumirán esos retos y esos compromisos Creo que no es el momento para hacer una campaña de la que quieran plantearle un montón de propuestas a la gente que no sean realizables Yo pensaría optimistamente que esta crisis podría ser o estas crisis juntas podrían servir de oportunidad para los partidos políticos y tratar de innovar en las formas de hacer campaña política Eso sería el escenario más optimista porque el escenario más pesimista sería que se retomen discursos polarizantes que han estado dando réditos políticamente hablando alrededor del mundo y en Costa Rica no ha sido la excepción Y es que a pesar de que estas sean propuestas de gobierno será el primer poder de la república quien tome la decisión final Decisiones que pueden ser impopulares y cobradas en las urnas en el 2022 Los años preelectorales en la asamblea legislativa tienen enormes impactos Ya los congresistas empiezan a pensar no en las decisiones que tienen que tomar en ese momento sino en las que asociadas al nuevo gobierno asociadas a la nueva administración Entonces va a ser ahí muy estratégico un poco como los partidos se van a desenvolver porque como pocas veces en la historia les va a tocar tomar decisiones que como usted dice no van a ser muy bien recibidas por la ciudadanía pero muchas de ellas van a ser necesarias y determinantes también para afrontar y amortiguar esta pandemia que está afectando fuertemente a toda la población Las personas que están en el Congreso en este momento podrían aprovechar esa confianza que se está depositando para tomar decisiones que le van a servir a quien venga no importa a quien venga porque en realidad el que venga va a tener o la que venga va a tener que bregar con esta situación fiscal, con la situación económica con la reactivación económica y demás Entonces, pensando en grande yo esperaría de las diputadas y los diputados actuales que logren sacar adelante proyectos que nos beneficien a todos en general indistintamente del partido político que plantee esta iniciativa digamos que den un ejemplo de sí mismo al país de cómo tomar decisiones de manera conjunta Las elecciones presidenciales de nuestro país se realizarán el próximo 6 de febrero del 2022 Bueno Ernesto y televidentes como ustedes escuchan pues hay cierto optimismo de los especialistas en este tema eso sí, dejando bien claro que va a ser pues un momento difícil lo que son las elecciones por supuesto además los partidos que tienen más representación en el primer poder de la república son también los partidos que pues encabezaron evidentemente las elecciones presidenciales anteriores y que hoy por ejemplo podría llegar a tener un costo político bastante importante para las elecciones del 2022 don Ernesto no sé si tiene alguna consulta Sí David, esta campaña se avecina y se anuncia con síntomas que preocupan parece haber dificultades para el diálogo para entenderse la duda es si la polarización será el signo dominante en la campaña o si por el contrario tendremos una sensación país y el cuerpo político se aglutinará en la defensa de los intereses comunes del país esa es la gran incógnita porque todos los temas que están planteados como dominantes para la campaña tienen un signo de interrogación el final de la pandemia cómo llegará cuándo llegará en qué condiciones llegará el tema de la economía es también una enorme interrogante entonces son asuntos que requieren de una sensatez y una madurez política que está por verse si el país si el arco político del país tiene así es Ernesto es parte también de lo que decían los especialistas porque ellos dejaban claro que pues son dos panoramas ponerse realmente la flor en el ojal y tener las decisiones claras para el beneficio de Costa Rica en este momento aunque eso tenga un costo político o bien pues pensar y obstruir por ejemplo proyectos simplemente porque X partido lo presentó y X partido podría estar compitiendo conmigo en las elecciones y demás así que bueno evidentemente es un panorama bastante complicado es un panorama que es incierto es un panorama que en la asamblea legislativa por más que los diputados estén diciendo que van siempre a pesar en lo principal para el país sabemos y como lo decía don Ronald Alfaro también del CIEP en la asamblea legislativa pesa mucho lo que es un año electoral así que bueno es parte de todo lo que se irá descifrando conforme pase este 2021 como ustedes también escucharon a los especialistas y bueno también doña Gina nos decía por ejemplo que el tema de la polarización podría darse nuevamente lo vimos en las elecciones pasadas con el tema de derechos humanos matrimonio igualitario y demás y que bueno en esta campaña ella nos decía y se lo voy a decir textualmente que sería muy mediocre por parte de estos partidos políticos volver a estos temas y todavía basándose mucho por ejemplo en el tema que se vivió en Argentina hace pocos días con lo que fue el aborto y que bueno ya algunas agrupaciones políticas aquí han empezado a abanderarse por medio de esta y que bueno podría también ser uno de los caminos que veamos durante esta precampaña electoral y que llegue finalmente a tener un peso importante para el próximo mes de febrero del 2022 a la hora que todos los costarricenses lleguemos a las urnas Muchísimas gracias a nuestro compañero David Robertsi El Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial ratificó la culpabilidad de la exdefensora de los habitantes Ofelia Teitelbaum por 29 delitos de uso de documento falso en declaraciones de impuestos sin embargo anuló la sentencia interpuesta y ahora se deberá realizar un nuevo juicio para definir cuál es esa sentencia Teitelbaum había sido condenada a 96 años de cárcel readecuados ahora a 9 Andrés Ortiz nos tiene el detalle de esta información Buenas noches Andrés adelante Buenas noches Don Ernesto para usted y para los televidentes tal y como usted lo dice esta sentencia del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José se dio el 17 de diciembre anterior en esta es donde se confirma la culpabilidad de ella en este caso de 29 delitos como usted lo decía de 32 que en su momento fueron acusados y que además fueron sentenciados en ese primer fallo del Tribunal Penal en Goicochea en este caso lo que hace es que anula tres de los delitos que se le estaban culpando además también se anula esa sentencia también el Tribunal de Apelación lo que resuelve es que se deberá definir en un nuevo juicio de esa manera la cantidad o la sentencia que se va a imponer y también anula la absolutoria que tenía ella a favor por un presunto daño social es decir también en este posible juicio se deberá ver si hay un daño social en los hechos acontecidos con esta causa y por último otro dato importante que da esta resolución es que la prueba principal que se estaba utilizando que era la grabación de un audio de una llamada también el Tribunal de Apelación señala que esta no se podrá utilizar porque fue obtenida de manera ilegal veamos y escuchemos lo que dijo Fabio Conitrillo quien es abogado de la exdefensora de los habitantes parcialmente satisfechos y te digo parcialmente satisfechos por varias razones en primer lugar porque claramente el objetivo habría sido que se hubiera dado una anulación total del juicio y se volviera a repetir entonces en ese sentido parcialmente pero parcialmente satisfecho por varias por varias razones la primera es porque el voto no fue por unanimidad sino que es por mayoría hay un voto salvado que acoge la tesis mía como defensor en el sentido de que este tema debió haber sido conocido como procedimiento administrativo tributario o en esa sede y no haberse conocido en sede penal eso lo que podría dar pie hay que valorarlo es plantear eventualmente un recurso de casación ante la sala tercera de la corte suprema de justicia donde se puede discutir ese tema eso por un lado por otro lado me parece importante que se haya anulado el tema en su totalidad de la pena impuesta por una mala valoración de las reglas de los concursos en tercer lugar porque se declaró como prueba ilegal absolutamente la grabación que la señora Otaro la denunciante en este caso realizó de una conversación con doña Ofelia en su momento que fue lo que originó toda esta situación y que al ser considerada prueba ilegal pues es un tema que debe de ser valorado como corresponde a futuro bien y es que para ampliar y para salir de algunas dudas que genera esta resolución del tribunal de apelación nos encontramos con don Edo Alacuña quien fue juez de la república ahora abogado penalista don Edo gracias por atendernos buenas noches es una resolución importante y también muy interesante porque anula algunas cosas otras más bien solicita que si se da un nuevo juicio se valoren si existe o no el hecho por ejemplo del daño social que pudo haber sido ocasionado al estado y ahora con ya la declaración del abogado todavía mantienen la posibilidad de poder llevar este caso hasta la sala tercera iniciemos con el tema de la anulación de la sentencia ¿cómo se explica esto? porque sería en este nuevo juicio valorar específicamente cuál sentencia se estaría imponiendo porque la culpabilidad de 29 delitos sí la mantiene el tribunal de apelación con esta sentencia lo que ocurre es que se obliga a realizar un nuevo juicio para fundamentar adecuadamente la pena que no puede ser ni la misma ni superior a la que ya se impuso en primer momento eso significa que deberá el nuevo tribunal valorar qué pena impone por cada uno de los 32 delitos y a partir de ahí cuál es la regla del concurso material es decir de cómo se aplica la pena cuando se juzgan conjuntamente varios delitos que se impondría en este caso por los usos de documento falso que se le atribuyen a doña Ofelia por los cuales se confirmó 29 de esos delitos también en este hecho se anula el uso o se elimina el uso de la prueba de esa llamada telefónica y en este posible juicio si se diera también se ordena que no se podría utilizar de esa manera cómo se explica la parte jurídica lo que uno supone al no tener acceso a la sentencia es que el tribunal consideró que la llamada fue provocada es decir de alguna manera se indujo a la ex defensora a realizar la llamada y eso hace que sea una provocación indebida y por tanto la llamada como tal que fue además grabada por un medio de comunicación no puede ser utilizada en el nuevo juicio esto eventualmente además podría ser sujeto de recurso de casación por parte de la defensa y por parte del ministerio público porque podría estar entrando en contradicción con un precedente reciente de la sala de casación penal que sostiene que si se pueden utilizar las llamadas cuando ocurra un ejercicio legítimo de un derecho ahora bien también se señala en su momento en la sentencia anterior se absolvió a la ex defensora del posible daño social que se estaba provocando al estado en este caso con esta nueva resolución se indica que el tribunal nuevo debería valorar si existe o no ese daño social que se pudo haber provocado esto es para efectos civiles el daño social ocurre si el funcionario público con ocasión de sus funciones o en su vida privada afecta la función pública y daña la reputación la imagen el buen nombre que tiene la institución a la cual le presta el servicio hay que recordar que esto ocurre siendo doña Ofelia defensora de los habitantes y entonces el tribunal lo que dice es se debe valorar si la conducta en el ámbito privado trasciende lo suficiente para afectar la reputación en la función don Eduardo de la cuña expuesta de la república abogado penalista que nos hacía un amplio análisis de esta resolución del tribunal de apelación sobre este caso que como lo escucharon también en el audio una llamada que hicimos durante la tarde al abogado de la ex defensora señala que analizan la posibilidad de llevar el caso hasta la sala tercera don Ernesto esta es la información que tenemos desde San José regreso con usted al estudio y estaremos muy atentos de la resolución y también de lo que acontezca con este caso don Ernesto así es gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz vamos a estar dándole seguimiento al tema y ver como culmina finalmente este juicio contra la ex defensora de los habitantes Ofelia Teitelman en otros temas luego de la polémica que generó la cláusula de confidencialidad que le había impuesto el laboratorio Pfizer a Costa Rica en el contrato de compra de vacunas el poder ejecutivo reveló hoy que el monto total que el país pagó por la compra de 3 millones de vacunas al consorcio Pfizer BioNTech el gobierno asegura en un comunicado de prensa que el costo total de estas vacunas es de 36 millones de dólares que incluyen en el transporte hasta los centros de almacenamiento en Costa Rica y que excluye cualquier impuesto aplicable la información se entregó tras la polémica que generó ayer un tuit de la secretaria de Estado de los presupuestos de Bélgica Eva de Bliker en ese tuit ella señalaba que su país había pagado un precio de 12 euros por cada dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech con la aclaración realizada hoy por el gobierno de Costa Rica se afirma que el país pagaría un precio similar a Bélgica por cada dosis de la vacuna el Poder Ejecutivo señaló que pudieron finalmente revelar la información del precio tras la gestión ante el laboratorio Pfizer para que los releve de la confidencialidad que tenían vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos quédese con la señal de Canal 13 La validación de los resultados de las elecciones en Estados Unidos terminó en enfrentamientos entre manifestantes seguidores de Trump y la policía además declararon toque de queda en Washington tras los disturbios registrados esta tarde en el Capitolio Hola que tal el teletrabajo llegó para quedarse hace mucho tiempo pero con la pandemia por la COVID-19 pues es una realidad en la que viven muchísimas personas empresas e instituciones esto ha conllevado una serie de ventajas pero también tiene muchos retos muchas cosas que hay que hacer para asegurarse de que la prestación de servicios y venta de productos a través de las modalidades virtuales y el teletrabajo y todo esto pues tenga un efecto positivo para tanto para las empresas las instituciones las personas teletrabajadoras y sobre todo para la clientela en general de eso vamos a hablar en una mirada esta semana acompáñense continúa la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional con una gran gala lírica el sábado 9 de enero a las 7 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión esta semana el primer mediometraje de ficción de Costa Rica, Cinético Clásico, Televisión, con Nuestro Maravilloso Mundo de la Televisión, de Ingo Niehaus, Cinético Clásico. Un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional, el viernes 8 de enero a las 9 de la noche y el sábado 9 a las 5 de la tarde, en un esfuerzo de cinar y el centro de cine, aquí en 13, Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche con 30 minutos, vamos ahora a ver la cotización de la divisa estadounidense para hoy. El precio del dólar en la compra, 609 colones con 24 centavos. El precio del dólar en la venta, 616 colones con 6 céntimos. Y la noticia que sacudió informativamente el día de hoy es que partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el Congreso de los Estados Unidos cuando se certificaba la victoria de Joe Biden. Provocaron el caos tras un llamado de último minuto del mandatario para revertir lo que él considera es un fraude electoral. Veamos la nota. Caos en Washington. Partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron el miércoles en el Congreso de Estados Unidos cuando se certificaba la victoria del opositor demócrata Joe Biden. En medio del caos, una persona fue herida de bala. Legisladores señalaron haber recibido instrucciones de ponerse máscaras antigas y tumbarse en el suelo. La policía usó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que rodeaban el Congreso. La turba forzó la interrupción de los debates, poco después de que el vicepresidente Mike Pence anunciara que no tenía autoridad constitucional para oponerse a la certificación del triunfo de Biden. Poco antes, el propio Trump había participado en un mitin en las afueras de la Casa Blanca en el que arengó a sus seguidores a impedir la ratificación del triunfo del demócrata. No nos vamos a rendir. Nunca vamos a conceder. No pasará. No concedes cuando hay robo involucrado. Mientras legisladores demócratas denunciaban un intento de golpe de Estado, el presidente electo Biden aseguró que la democracia estaba bajo ataque y reclamó a Trump el fin del asedio. En este momento, nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes, diferente a todo lo que hemos visto en tiempos modernos, un ataque en la Ciudadela de la Libertad, el Capitolio mismo. Ante la violencia desatada, Trump pidió a sus seguidores en un mensaje grabado volver a casa, pero insistió en sus acusaciones de fraude. Conozco su dolor. Sé que están heridos. Tuvimos una elección que nos fue robada. Fue un triunfo aplastante y todos lo saben, especialmente el otro lado. Pero ahora tienen que ir a casa. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestra gran gente de la ley y el orden. No queremos que nadie resulte herido. La Casa Blanca y el Pentágono anunciaron el despliegue de un millar de efectivos de la Guardia Nacional en Washington y estados vecinos para respaldar la aplicación de la ley. Estas últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos se han vuelto interminables y han sido una sucesión de sorpresas y se han cargado de una increíble tensión social y política que terminó hoy en una batalla campal protagonizada por partidarios del presidente saliente Donald Trump que tomaron violentamente el edificio del Congreso y obligaron a la alcaldesa de Washington a decretar el toque de queda en la capital a partir de las seis de la tarde. Hace unas horas se grabaron las imágenes del caos que vemos en pantalla con una turba de partidarios del presidente Trump irrumpiendo en el edificio del Congreso en donde los congresistas estaban a punto de certificar la victoria de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos. Para analizar esta coyuntura política tan volátil y extraordinaria en Estados Unidos invité al politólogo costarricense Alfonso Rojas, quien está en Austin, Texas. Buenas noches, Alfonso. Un día de caos y conmoción política en los Estados Unidos. Este es uno de los momentos de mayor tensión social en la historia desde la guerra de secesión. Así es, Ernesto, y muy buenas noches y gracias por la invitación. Quizás la palabra para describir lo que ha sido la jornada de hoy es surreal. Es surreal lo que sucedió hoy en el Capitolio. En 200 años no había sucedido algo similar. El único precedente fue en 1812, imagínese, cuando estaba Estados Unidos en guerra con el Imperio Británico y tomaron el Capitolio de Estados Unidos. Ha sido impresionante y creo que la magnitud de los daños y del deterioro que ha causado este evento todavía es muy temprano como para analizarlo en su totalidad. Va a tomar mucho tiempo, va a tomar estudio académico, va a tomar muchos años para adecuadamente dimensionar qué fue lo que sucedió hoy, cuáles son las responsabilidades políticas y cuál va a ser el legado posiblemente destructivo que va a dejar esta toma del Capitolio en D.C. Alfonso, el mensaje del presidente Trump a sus seguidores pidiéndoles que vayan a sus casas no fue muy tranquilizador. Parece estar apagando un incendio con gasolina. Es decepcionante, pero no es sorprendente, Ernesto, porque cada vez que el presidente Trump se ha tenido que enfrentar a un momento en el que ha tenido que ejercer liderazgo por el país, lo que ha hecho es más bien agitar el fuego, hacer la situación aún peor. Y el último mensaje que incluso fue removido de todas las redes sociales por incitar el odio, por incitar la agitación social, lo único que hace es dar argumentos a las turbas para que sigan agitando la situación en Washington, para que sigan causando daño. Los llamó patriota, les dijo yo les amo a ustedes, pero váyanse para la casa. Es decir, es un mensaje relativamente contradictorio. Y creo que no está a la altura del momento, pero al mismo tiempo es consistente con lo que ha sido la administración de Donald Trump, que en los momentos más difíciles y en los momentos más críticos es cuando peor ha sido su respuesta ante la población. Alfonso, hoy el Congreso no pudo certificar la victoria de Joe Biden como presidente. ¿Qué sigue ahora institucionalmente hablando? Sí, esa es una pregunta interesante porque no existen mecanismos claramente definidos de qué sucede después de la certificación de votos por parte del Senado. Pero en esto, aún más increíble de todo lo que sucedió temprano hoy es que cinco horas después de estos eventos, una persona recibió disparos y falleció en los mismos escritorios donde en este momento, desde hace media hora, ya están los senadores y los congresistas otra vez en sesión, dando discursos, aplaudiendo y van a empezar próximamente a certificar los votos. Entonces, lo que sigue en este momento es simplemente resumir el proceso que se suspendió durante la tarde, lo cual hace, como mencionaba, aún más surreal toda la situación porque hasta hace unas pocas horas había docenas de personas tomando los escritorios, levantando el puño en los mismos asientos donde estaba sentado en este momento el vicepresidente de Estados Unidos, como si no hubiera sucedido absolutamente nada hace tres, cuatro, cinco horas. Es decir que probablemente antes de que termine el día, Joe Biden quedará certificado como el ganador de las elecciones en Estados Unidos. Sí, es decir, puede que sea en la madrugada, puede que sea en la misma noche de hoy, pero efectivamente en las próximas horas va a haber un voto y en caso de que se atrase el proceso, pues se atrasa, puede que tome días, puede que tome una semana, pero el proceso va a concluir y el 20 de enero Joe Biden va a ser inaugurado presidente de Estados Unidos de manera ininterrumpida. Es decir, todo lo que sucedió hoy, a pesar de que es muy grotesco y a pesar de que es desagrable y a pesar de que hay una persona fallecida, hay heridas y un daño irremediable a la reputación internacional de Estados Unidos, funcionalmente no tiene ningún efecto más que el atraso de cinco horas que se generó en la certificación del voto. Legalmente no hay ninguna consecuencia y legalmente no hay ningún recurso que ni Donald Trump ni sus seguidores, por más que tomen el Capitolio, de aquí al 20 de enero pueden ejecutar para detener la inauguración de Joe Biden ese día. Alfonso, uno de los elementos que quedan opacados por este asalto al Congreso estadounidense es que los demócratas casi logran la mayoría en el Senado y de esta manera controlarían ambas cámaras. Sí, tras la elección de ayer en Georgia, que ya se ratificó la victoria de John Ossoff y de Rafael Guarnock, los demócratas van a tener mayoría en el Senado. Es decir, van a tener 50 senadores, pero el voto de Kamala Harris como vicepresidenta va a ser el voto de ese empate, lo que significa que los nombramientos de jueces, los nombramientos del gabinete de Joe Biden van a pasar sin ningún problema y entonces van a poder enfocarse en el proceso de negociación para la agenda política de Joe Biden. En caso de que no hubieran ganado, habría sido más difícil porque posiblemente los republicanos iban a darle una batalla campal por absolutamente todos los nombramientos, por absolutamente todos los jueces y eso le habría costado cierto capital político. Una vez descartada esa posibilidad, una vez con la mayoría en el Congreso, Joe Biden va a poder entonces empezar los procesos de gobernar, de pasar políticas públicas que necesita la población, que está solicitando la población. La elección de ayer en parte fue definida por la negativa de los senadores republicanos a un cheque de estímulo mayor a los 600 dólares que ya se emitió y esa va a ser una de las principales prioridades de Joe Biden una vez que entre al gobierno el 20 de enero. Bueno, Alfonso, vamos a estar siguiendo muy de cerca los acontecimientos en los Estados Unidos. Todo hace pensar que este proceso para que asuma el presidente electo Joe Biden va a ser cualquier cosa menos típico. Todo puede ocurrir, la jornada informativa de hoy lo demuestra. Entonces, agradecerte tu análisis, siempre lúcido, siempre actual y seguir los acontecimientos en los días que siguen. Gracias, Alfonso. Gracias, Ernesto. Seguimos pendientes. Alfonso Rojas, desde Austin, Estados Unidos. El gobierno pagará el salario escolar el 22 de enero. Para ello, destinará 163 mil millones de colones. Nuestra compañera Ana Marta Arce se encuentra aquí conmigo en el estudio y nos amplía la información. Buenas noches, Ana Marta. Muy buenas noches, don Ernesto. Y muy buenas noches a nuestros amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, son 163 mil millones de colones que el gobierno pagará el próximo 22 de enero. Esta será la primera vez que se depositará a los órganos descentralizados que hasta ahora están en el presupuesto nacional. Algunos economistas como Roxana Morales dan también algunas recomendaciones básicas para que usted pueda hacer una buena inversión con este presupuesto. Veamos la siguiente información que hemos preparado. Los empleados públicos recibirán el bono escolar el próximo 22 de enero. Según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda, el pago del salario escolar lo reciben los empleados públicos independientemente de que tengan hijos o no y corresponde al monto de un salario completo. El jerarca de Hacienda, Elian Villegas, manifestó que el pago de este beneficio para este año asciende a los 163 mil millones de colones. Para el 2020, el gobierno pagó a los funcionarios unos 120 mil millones de colones. Esta será la primera vez que se depositará a los órganos desconcentrados que ahora están en el presupuesto general de la República. En esta oportunidad, el pago se le realizará no solo a los servidores públicos que han estado tradicionalmente dentro del presupuesto general de la República, sino que también por primera vez se estará realizando ese pago a los servidores de los órganos desconcentrados que ahora están en el presupuesto general de la República. Este pago se realiza con toda normalidad como parte del calendario de pagos del Ministerio de Hacienda para el año 2021. La economista Roxana Morales afirma que este presupuesto colaborará con la reactivación de la economía del país. Sin embargo, recordó a quienes reciben el beneficio que deben ser prudentes y administrar de manera correcta dicho presupuesto, como por ejemplo, realizar pagos extraordinarios en deudas, comprar útiles escolares o bien ahorrar. Pero en este momento es irrecomendable ahorrar una parte de ese salario escolar. También recordemos que muchas personas estaban con readecuación de créditos en los últimos meses y posiblemente ya a partir de este mes tengan que volver a pagar las cuotas. Las deudas se han hecho más grandes y las cuotas más altas. Entonces, es probable que este ingreso funcione para amortizar algunas de las deudas que tenemos. Los ingresos particularmente deberíamos utilizarlo para amortizar las que tienen plazos más cortos y tasas de interés más altas. Y bueno, además este ingreso posiblemente vaya a reactivar un poco la economía en los próximos meses. Ya sabemos que el consumo venía muy deprimido y este ingreso permite un mayor consumo a las personas. Y así mismo el sector turismo, que también estamos en una época de temporada alta, que podría utilizarse más aún sabiendo que las clases todavía no inician y este salario podría utilizarse para realizar turismo, particularmente a nivel nacional porque sabemos lo complicado que están las salidas del país. Aún no se define si por este beneficio se tendrá que pagar renta. Recordemos que el gobierno envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en donde se elimina la exoneración de ese beneficio salarial. Aunque la Mesa de Diálogo Multisectorial resolvió el año anterior no cambiar las condiciones del salario escolar, el presidente de la República tomó una decisión diferente. Bueno, y mucho se habla durante estos días de la famosa Cuesta de Enero. Es por eso que quisimos realizar algunas recomendaciones por parte de los especialistas en economía para que usted pueda tener este 2021 una buena estabilidad financiera. Usted se ha dicho que la Cuesta de Enero no la hacemos nosotros. Las malas finanzas que llevamos a través del año y particularmente los gastos excesivos que hacemos en el mes de diciembre provocan que en enero tengamos un déficit presupuestario. Entonces lo importante es que ahora que estamos empezando el año que las familias se organicen, establezcan todos sus ingresos, todos sus gastos. Es importante que todos los miembros de la familia colaboren en los gastos del hogar. Muchas veces la carga recae sobre los jefes o padre y madre de familia y bueno, todos tenemos que estar aportando en este momento y determinar también los gastos. Posiblemente podamos reducir algunos de ellos y esto nos permite generar ahorros. Es recomendable generalmente ahorrar entre un 15 y un 20% del ingreso mensual para poder hacer frente a necesidades a lo largo del año, emergencias. Bueno, y si usted es una de las personas que realmente les cuesta ahorrar o no saben cómo hacerlo o qué opciones tienen, también a continuación le presentamos algunos consejos que le puedan guiar. Generalmente lo que podemos hacer nosotros es establecer cuáles son esos gastos que hacemos en un periodo específico, sumar todos los gastos que hacemos para el pago de marchamos, para el pago de riteo, la revisión técnica, para el pago de los impuestos municipales, si tenemos alguna propiedad y lo dividimos entre 12 y ese es el monto que tenemos que ir ahorrando mes a mes para que al mes 12 ya tengamos el monto completo y podamos nosotros hacer frente a estos pagos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay muchos métodos. Lo más recomendable es solicitar a alguna entidad financiera una deducción automática de nuestro salario. Eso nos permite que nosotros no veamos ese ingreso. Muchas veces si vemos el ingreso en la cuenta lo terminamos gastando. Es mejor que antes de que ingrese la cuenta ya ingrese a la cuenta de ahorro y nosotros no veamos ese monto. Y en otros temas, en horas de la tarde, el ministro de Hacienda Elian Villegas señaló que el gobierno no considera un aumento del IVA al 14% ni a un porcentaje mayor y tampoco crear un impuesto a las transacciones financieras como parte de la propuesta a negociar con el Fondo Monetario Internacional. El jerarca fue contundente en que temas como el IVA al 14% y el impuesto a transacciones financieras no son opciones viables y reiteró que la propuesta del gobierno tiene un eje fundamental en la reducción del gasto público. El ministro de Hacienda señaló adicionalmente que la misión del Fondo Monetario Internacional que dará inicio el lunes es fundamental para la estabilidad macroeconómica, facilitar el crecimiento económico y potenciar la generación de empleos y aumentar la credibilidad de los mercados financieros en la ruta macroeconómica que sigue Costa Rica. Don Ernesto de Amigos Televidentes, esta es la información en la parte económica de nuestro país que tenemos de momento. La economía será, Anita, sin dudas, uno de los protagonistas de este 2021. De ello dependerán cómo se resuelven distintas coyunturas, tanto en lo político como en las vidas de todos nosotros, en las familias. Así es, don Ernesto, y es que precisamente, como lo decía el Banco Central ayer, ya las reuniones o negociaciones a partir de la otra semana para ver lo del Fondo Monetario Internacional y también algunos consejos, como ahora lo presentábamos, de las decisiones que vayamos a tomar desde nuestros hogares. Muchas gracias, nuestra compañera Ana Marta Arce. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información. Hoy se firmó un decreto para crear el programa Social Nido, una iniciativa que pretende atender a 1.900 hogares en condición de pobreza con mujeres en estado de gestación o periodo de lactancia. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Eso es lo que queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. No sé, enorme. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto. De lunes a sábado a las 11 y 30 de la noche. ¿Qué pasaría si el diccionario de la Real Academia viniera a Costa Rica? Necesito unas buenas vacaciones. Ah, ya sé. Me voy de paseo para Costa Rica. Hermosas playas, gente simpática y sobre todo, se habla perfecto castellano. A los rojos, promo de chifrijo y chiliguaro. Rica las chuchiletas. Buenas tardes. ¿Le gustaría al señor comerse un gallopito? Buenas, caballero. Le traigo un yodo. Ay, creo que no entiendo nada. Para que vos sí entendás, tenés que ver... ¡Dicho ecuático! Todos los martes en Café Nacional, por 13 Costa Rica Televisión. Un documental que nos muestra las diferentes maneras de sobrellevar la pandemia en Costa Rica y Panamá. Hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá. Vidas cruzadas, diario de una sobrevivencia. Nos ha enseñado muchas cosas distintas que no ocurrían, por ejemplo, con otras infecciones respiratorias. Se generó la expectativa de que era un proceso que iba a durar tres meses. Continuamos con las historias latinoamericanas en secuelas de la pandemia en nuestro espacio Cine en Cortos. El jueves 7 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los martes y viernes a las 12 y 45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. La ciudad de las primicias, entre ellas la primera iglesia del Ecuador, conocido por su delicioso ornado y su famoso jugo de sal. Esto es Río Bamba. La ruta de Enrique. Los sábados a las 12 mediodía, solo en 13. Costa Rica Televisión. Vamos ahora en este momento a dar un vistazo de lo que tendremos en los deportes deportivas del 13 en pocos minutos a las 8 y 30 de la noche. Me acompaña Andrea Salazar. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches, don Ernesto. ¿Cómo está? Muy bien, todo súper. Tengo la impresión, usted me corregirá, que Alajuelense está comprándose todos los boletos para el próximo campeonato. Así mismo es, don Ernesto. Eso es todo lo que apunta. Hace mucho tiempo no vemos un equipo repetir el campeonato, ser bicampeón nacional y eso es lo que quiere Alajuelense. Pero bueno, eso vamos a tener que verlo cuando empiecen los partidos porque ahí es. Ahí es, los partidos y los campeonatos se ganan en la cancha. En la cancha, ahí mismo. Pero bueno, vamos a tener por supuesto todo el detalle de lo que está pasando antes de este campeonato nacional. Pero también vamos a tener información internacional. Yo sé, don Ernesto, que su segunda casa es Argentina. ¿Cuál es su equipo? Mi equipo es el River Plate. El River Plate, bueno, pues... Sí, estamos de lucha. Estamos mal, pero bueno, son dos equipos en la Libertadores, son dos equipos brasileños, dos equipos argentinos los que están disputando ahorita las semifinales. Y hoy el Boca Juniors pues empató por ceros en la bombonera ante el Santos de Brasil. Así que bueno, parece que esa final de la Libertadores podría ser Brasil-Argentina. Vamos a ver qué pasa porque falta un partido. Falta un partido. Anoche a River le fue muy mal con... Con Palmeiras. Con Palmeiras. 3 por 0. 3 por 0, fatal. Así que bueno, esa es la información que vamos a tener, por supuesto. También vamos a tener información de otros deportes, el boxeo. También es noticia con David Medallita Jiménez. Así que no se pierda Deportivas del 13 a las 8 y 30 de la noche. Muy bien, gracias. Andrea Salazar. Gracias. El fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez, tendrá que esperar, tendrá que permanecer en prisión a la espera de que Estados Unidos recurra a la decisión de no extraditarlo. Así lo decidió la justicia británica hoy miércoles. La justicia británica rechazó el miércoles dejar en libertad bajo fianza a Julian Assange a la espera de que Estados Unidos recurra a la decisión de no extraditarlo. En su dictamen, la jueza indicó que está convencida de que hay razones para creer que si Assange es puesto en libertad, no se presentará en la corte para hacer frente a los procedimientos de apelación. Como argumento en contra de su liberación, la fiscalía había destacado que el australiano de 49 años dispone de los recursos para huir, y señaló la oferta de asilo político hecha por México el mismo lunes, en cuanto se supo que el Reino Unido rechazaba entregarlo a Estados Unidos. Su defensa, en cambio, aseguró que se malinterpretaron las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y que su oferta se aplicaría solo al final de todo el proceso. La pareja de Assange lamentó la decisión judicial. Esta es una gran decepción. Julian no debería estar en la prisión de Belmarsh en primer lugar. Reclamo al Departamento de Justicia que retire los cargos y al presidente de Estados Unidos que indulte a Julian. En 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, vulnerando una libertad bajo fianza impuesta por la justicia inglesa a la espera de examinar un pedido de extradición a Suecia que lo reclamaba por violación. Cargos que luego fueron desestimados. Allí vivió refugiado durante siete años, hasta su detención en abril de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido a su predecesor Rafael Correa. Desde entonces, el australiano está recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh. Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje, a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos. Más de 50 personas, entre ellas un abogado estadounidense y decenas de figuras de la oposición pro-democrática, fueron detenidas el miércoles en Hong Kong durante la mayor redada hasta la fecha, en nombre de la Ley de Seguridad Nacional que impuso Pekín. Más de 50 personas fueron detenidas el miércoles en Hong Kong durante la mayor redada hasta la fecha, en nombre de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. Entre los detenidos está un abogado estadounidense y decenas de figuras de la oposición pro-democracia. La policía confirmó que 53 personas fueron detenidas por subversión en un operativo en el que participaron unos mil efectivos. La operación fue defendida por el gobierno chino. Los derechos y libertades comunes de las que gozan los habitantes de Hong Kong no fueron afectados. Lo que pudo ser afectado es solamente la libertad de algunas fuerzas exteriores e individuos en Hong Kong, que conspiran para intentar socavar la estabilidad y la seguridad de China. En Estados Unidos, Anthony Blinken, nombrado por el presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Estado, calificó los arrestos de ataque contra los derechos universales. Por su parte, la Unión Europea reclamó la liberación inmediata de los detenidos. El arresto coordinado de más de 50 activistas pro-democracia por acusaciones de subversión basadas en la Ley de Seguridad Nacional envía la señal de que el pluralismo político ya no es tolerado en Hong Kong. Según personalidades pro-democracia, los arrestos están relacionados con las primarias celebradas en julio por la oposición antes de las legislativas que estaban previstas en septiembre, pero que fueron aplazadas por la pandemia. China calificó las primarias de grave provocación y afirmó que hacer campaña para tomar el control del Parlamento podría considerarse subversión en nombre de la Ley de Seguridad Nacional que entró en vigor el pasado 30 de junio. A las 7 y 59, llegamos hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias!